Queridos alumnos y alumnas, les doy la más cordial bienvenida. Queremos apoyarlos en este camino entregando todo nuestro esfuerzo y apoyo en relación a los servicios complementarios que tiene la universidad para ustedes. Con canales de atención, servicios remotos, contamos con un sitio web de servicio al estudiante donde podrán encontrar toda la información referente a tus principales procesos como lo son tu toma de ramos, matrícula online, información sobre medio de pago, becas, financiamiento, calendario académico, solicitudes académicas, entre otros. Además, en este sitio encontrarás nuestros canales de atención, podrás comunicarte por WhatsApp o llamarnos a través del call center, comunicarte con nuestros asistentes virtuales o dejarnos tu consulta a través de nuestro formulario web Gestiona tu caso. A través de este formulario podrás crear un caso, adjuntar documentación de respaldo, además de esta plataforma te permite hacer seguimiento en línea. Desde este mismo espacio podrán acceder a la intranet, que es un espacio privado de cada estudiante. Podrás revisar todas las notas, los ramos, tendrás acceso desde allí al correo institucional. En este sitio exclusivo para el estudiante, podrás acceder a la plataforma Canvas, internacionalmente reconocida por ser amigable o intuitiva y tener excelentes niveles de conectividad. Además, podrás navegar en esta plataforma a través de cualquier dispositivo móvil, con la calidad y sin perder ninguna de las características que posee. Desde la intranet también podrán acceder a la biblioteca virtual. Desde allí podrán consultar el catálogo de recursos electrónicos que tiene la universidad disponible para ustedes. Podrán, por ejemplo, revisar e-books, revistas electrónicas. Además, contamos con un multibuscador que les permitirá acceder a todos estos servicios de la biblioteca en línea. La universidad cuenta con campus en donde podrán encontrar espacios como bibliotecas, casinos, auditorios, gimnasios y en general distintos lugares a los que podrán acceder y que estarán a tu disposición. Cuenta con nuestro apoyo y respaldo. No duden en llamarnos o escribirnos si tienen dudas sobre cualquier tema de la universidad. Contamos con un equipo que estará disponible para atender tus inquietudes. Bienvenidos a nuestra comunidad educativa y mucho éxito en esta nueva etapa. Les deseo un excelente inicio de clases y bienvenidos a la Universidad Andrés Bello.